hola bienvenidos a un nuevo vídeo estaba nuevamente con pokéland legend y ha habido una actualización vosotros nada más que traeis como estáis viendo en esta imagen os va a decir que si queréis descargar la nueva versión la descargáis recomendable wifi va a tardar un poquito y luego una vez descargado el juego pues vamos a estar en la pantalla principal como estáis viendo ahora comenzamos tal cual le han cambiado algunas cosas como veis hay algunas letras que vienen totalmente parcheado al inglés y hay creo que dos novedades importantes en esta actualización ahora vamos a ver vamos a quitar toda esta publicidad recogemos nuestra recompensa diaria cerramos esto también vamos a recoger si hay algo por aquí que seguramente sí ranking de consumo y ranking de recarga que no sé por qué nos lo pone esta vitalidad vamos a dejarla ahí y como digo hay dos novedades importantes voy a recoger las cosas que tengo de recoger en un momento voy a gastar incluso el safari aquí está vamos a voy a gastar en un momento como veis ha mejorado lo que es el menú un poquito voy a gastar en un momento la energía voy a coger tarjeta para ir mejorando la intimidad porque no nos ha saltado un line huger eso ya lo haré yo después y hay dos novedades importantes como digo vamos a ver si hay algo y alguno en line huger exploré aquí está el jinxagen vale la primera novedad está aquí en el jinxagen pero no es exactamente aquí donde recogemos los diamantes sino que nos vamos a natur nos vamos al guine skill y la novedad por ejemplo es la refinación vale vamos a darle a esta pestañita vale le damos a filtrar atributos y por ejemplo podemos nos podemos ir seleccionando como veis podemos marcar todos vamos a marcar todos a ver qué sucede la primera vez que lo estoy viendo junto con ustedes a ver si puedo marcar todo ahí perfecto nosotros le damos a refinar atributos vale y nos saldría eso ahora sigamos así sería para filtrar los vales podemos filtrar los atributos vale y nos marca cuáles son esa es la novedad prácticamente eso vamos a darle a uno solo ahora vamos a darle por ejemplo a la especie la tag vale nos lo marca y aquí vemos aquí es como se puede ir refinando ahora lo podemos refinar uno a uno es decir mejorarlo podemos gastar los puntos vale vosotros le dais al que queráis para saber cuál es para eso es el filtro lo estábamos viendo en directo por ejemplo vamos a darle el 2 que es bastante útil nos marca que todos estos que están marcados vale sirven para el 2 entonces nosotros entramos en este por ejemplo y si le diéramos a refinar pues gastando puntos pues podríamos mejorar los atributos en sí sin tener que elevar la skill skill esto va a servir la refinación va a servir para cuando tengamos la skill skill al máximo vale seguir mejorando lo que serían los parámetros el 2 el ataque el ataque especial la defensa la defensa especial la vida el crítico la velocidad en definitiva todos los puntos esta es la primera novedad la refinación la segunda novedad está en un nuevo modo de juego la liga de conferencias vale esta que tenemos aquí la conferencia en la segunda novedad vale y se trata como veis de ajustar equipos y luego jugar online contra otra persona tenemos una tienda vale tenemos el ram de renguas de para conseguir recompensas sea son reguas vale que es según en el grupo en el que vayamos acabando tenemos para reajustar los team vamos a quitar porque he de deciros que se deben elegir tres pokemon vale de los seis que ponemos entonces yo por ejemplo ustedes hacerlo como queráis yo por ejemplo para enseñar los lo pues voy a elegir tres pokemon y tres pokemon que no voy a usar vale este este y este deciros que como veis van a estar todos en el nivel 50 después del segundo equipo pues lo mismo tres pokemon que se vayan a usar y tres pokemon pues que no se vayan a usar vamos a probar con este equipo tal como viene dar cry vale van a estar todos en nivel 50 y ahora tres pokemon que no vayamos a usar por ejemplo él por ejemplo él por ejemplo raichu y nos quedaría un equipo más que por ejemplo va a ser ser neaz charistar x y mega giratina y ponemos otros tres le damos ok ese equipo está ajustado y podemos ir al modo práctica o podemos directamente luchar nos va a buscar un combate va a tardar 30 segundos como estáis viendo aquí y lo que tenemos que hacer es elegir el equipo ponemos los tres que íbamos a elegir tenemos que poner una nuez vamos a poner esta por ejemplo siguiente team lo mismo tenemos que ajustar ponemos los tres que nosotros queramos ajustado hemos no hemos puesto en el anterior no pasa nada y aquí lo mismo no no ser neas ahora sí ahora sí vamos a recordar y poner la nuez vamos a ponerle por ejemplo ésta le damos a ok y vamos a empezar un combate va a ser en tiempo real contra una persona real que esté buscando partida como nosotros nos puede salir de mayor nivel de menor nivel de igual nivel eso va a ser totalmente aleatorio y como veis pues tenemos que elegir nos empezamos nosotros es de nivel 76 el oponente que nos ha que nos ha tocado con lo cual ahora va él tenemos cinco minutos para cada combate ahí veis en los turnos van cambiando también podemos poner el auto vamos a seguir atacando el rival se rinde continuamos se ha rendido vale vamos al siguiente combate como veis como veis no se ve el poder del team de ninguno de los dos veis este no tenía nuez vamos a ir el rival se rinde vale el rival se ha rendido es lo que ponía en el mensaje porque somos de mayor nivel es lógico y este nuevo modo de juego podemos si completamos tres combates pues nos van a dar esta recompensa que tenemos aquí arriba tenemos el ranking vale que no hemos entrado tenemos también el long aquí vemos hemos ganado hace 44 segundos vamos a jugar otra y estas son las principales novedades del juego vamos a escoger nuevamente el equipo que queremos escoger vamos a poner de esta que tenemos más que sea de menos nivel aquí pues vamos a escoger el mismo equipo otra vez y vamos a cambiar de nuez vamos a poner una de estas continuamos y aquí pues volvemos a escoger otro equipo y nuevamente pues escogemos otra nuevamente vamos a escoger una de estas por ejemplo y en un segundo pues vamos a luchar contra el rival seguramente a lo mejor este ya sea del mismo nivel que nosotros o sea superior estas son las dos novedades del juego que hay como digo las dos novedades del juego que es esta y luego está lo otro que para ir refinando el rival se rinde está al menor nivel vale el rival se rinde está al menor nivel seguramente ahora pues se rinde igualmente no nos deje ni pelear ya hemos hecho dos combates vamos a intentar hacer un tercero ahí entramos vamos a volver a escoger al equipo vamos a volver a escoger nuez por ejemplo esa misma volvemos a escoger al equipo por ejemplo nuez esa también y vamos a terminar escogiendo el último equipo y no es perfecto y comenzamos el combate va a comenzar en nada vamos a ver ahora según los niveles del rival los niveles son aleatorios vale no lo haces queriendo tú buscas partida y te pone un rival que esté encontrando partida ahora mismo veis este esto ya es digamos más o menos el oponente mueve antes que tú el oponente mueve antes que tú que lo vamos a hacer vamos a ir subiendo las defensas del equipo vamos a poner este por si acaso para que no nos puedan hacer nada este sí creo que nos va a ganar a nosotros y eso que está en menos nivel pero claro depende del beat que sea etcétera vamos a ver ahí podemos escoger rival que es lo que estaba esperando le cogerán le hemos congelado para nada ese ray guaza ese mega ray guaza concretamente el oponente está escogiendo veis los turnos van cambiando aleatoriamente me da igual ganar o perder lo digo ahora es para que sepáis cómo funciona el juego ahí pues cae directamente vamos a guardarnos la habilidad de azeus este va a ser fuerte contra esta sin que lo usamos aunque le hagan muy poco vale ahora la habilidad grande de azeus pues la vamos a usar contra ese jojo ahora ni que decir tiene que si nos da tiempo nos vamos a colar con celebit si nos da tiempo que va a ser que si al parecer viene perfecto ese escudo que nos va a dar ahí ha subido el ataque físico ya digo que su equipo es de ataque físico el oponente como veis los turnos van cambiando ahí cae ya también mi celebis ya lo tenemos bastante complicado para ganar la cosa está en uno en otro de rendirse hace un tipo agua supuestamente tiene ventaja contra ellos dos pero claro si me pegan esos machocones pues estamos fritos nos baja las pie nos baja las pie así digo yo que porque tarda tanto en atacar a mi azeus vamos a ver el que hace nos vamos a recuperar y ahora le vamos a pegar ahora somos más rápido que él pero le hacemos bastante poco daño y eso que es tipo agua vale le hacemos bastante poco daño el combate se ha quedado en singular normalmente lo va a ganar a él lo va a ganar él eso lo digo desde ya ahí está lo gana continuamos vamos a ver cuál es su segundo team está ganado por él lo voy diciendo desde ya vamos a intentar dormirle aquí al amigo pero está bastante ganado ya por él lo único que voy a intentar es ir a la ventaja mía pero está ganado por él el oponente está defiendo el movimiento esto es lo malo vale estamos jugando con personas y de aquí a que se decida pues nos hemos podido morir vale le hemos hecho bastante daño a ese tiranitar a ver si nos queda un turno más y le hacemos bastante daño y nos quitamos uno después los dos son support dos support puede que sean más facilitos vamos a ver si queda un oponente vamos a ver si queda un oponente también lo podemos poner automático pero ya os digo que es mejor decidir nosotros a quién y qué ataque hacer en qué momento vamos a subirle nuestra velocidad a dar try y ahora tiranitar podrá dar su velocidad grande a ver su habilidad grande si le da tiempo a ver a quien se lo hace tenemos que darle con tapuzini no tapuzini o tapulele ahí me pega estaba puesto en automático la he cagado le tenía que haber matado ese tiranita ahora sí está perfecto y ahora pues vamos a ir por ejemplo a por ese celebi el oponente se rinde vale ha visto que no ha tenido ocasión de ganar y ahora pues queda el tercer equipo el tercer equipo pues nos la puede meter fuerte y floja básicamente de hecho yo creo que sí ahí está nos la está metiendo fuerte y floja vamos a ir haciendo algo útil por la vida este equipo nos va a ganar básicamente está en nosotros rendirnos o no rendirnos ahí veis ya nos ha pegado un estacazo que flipas ahí subimos la defensa pero es para nada vale nos va a meter un estacazo que los flipas no tiene efecto no está malamente eso pero ese sí nos está pegando estacazo y ese nos va a pegar un estacazo flipante ahora mismo nos va a ganar esto es mejor concederlo vale lo concedemos nos va a ganar este nuevo modo de juego que hay y escorre menos que le vamos a hacer y como os digo ahora como hemos echado tres combates pues podemos recibir la recompensa aquí tenéis mis puntos son 90 podemos más complete 3 de 3 podemos seguir jugando que ponga más complete vale y ir avanzando en el ranking como veis el ranking está en personal brief tengo ahora mismo 90 puntos la promoción está en 300 con lo cual hay que llegar a 300 esta sea esta esta sesión dura hoy vale cada día se va reseteando vale y estos son los dos modos de juego que hay las dos novedades nuevas que han entrado en juego en Pokémon Legends las he descrito un poco ya sabéis la primera es el Guinness King que ya podemos refinar lo que es aparte en esta mismo vamos a este por ejemplo podemos refinar el HP o el ataque físico si nos vamos a la siguiente pues podemos refinar lo que serían las dos defensas es decir mejorarlas un poco utilizando los puntos que tenemos aquí arriba que en este caso yo tengo siete mil ochocientos quince y el otro modo de juego el que está en trial vale la Liga de Conferencias y el otro modo como digo el que está en trial la Liga de Conferencias vale que ya sabéis que es elegir tres equipos poner seis Pokémon en cada equipo elegir luego tres y jugar e intentar ganar ya sabéis para promocionar de la primera Liga a la segunda pues hay que conseguir trescientos puntos jugando tres como digo con la la promoción como veis está en trescientos puntos De acuerdo Y podéis mínimo jugar Tres veces al día para conseguir las recompensas Y después Pues al promocionar de liga Iremos obteniendo nuevas recompensas Ya vais a escoger un equipo de seis ¿Vale? Poner tres equipos de seis Luego escoger tres Pokémon De esos seis en cada uno de los equipos Que nosotros configuremos Y darle a estar y jugar con jugadores reales Y ir subiendo en la liga Promocionando Obteniendo más puntos de acuerdo Y avanzar y obtener mejores recompensas Que las recompensas Sabemos que las tenemos en el Rank Reward Y en el Season Reward Bien Pues esto es todo por el vídeo de hoy De Pokémon Legend Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo